El silencio mató el amor El silencio mató al amor Esa es semántica Ya Usted puso el silencio mató el amor Entonces, el amor quiere decir que mató al silencio No, es al revés Claro, entonces el silencio mató al amor Ya Que yo sentía por ti Perfecto, ¿no? Ahora mi corazón sangra Otro verso Ya sé Hasta ahí Por la herida que lleva tu nombre Ya Por una No, señor, una Por la herida Por la herida Porque no, no Usted no tiene varias El corazón solo tiene una herida Una sola herida Ajá Y la herida es una sola Y más que nada porque Una la repite mil veces Una, 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 una Una cacofonía Sí Por la herida que lleva tu nombre Puede ser por la herida que pulsa tu nombre Por la herida que ensalza tu nombre Esta es la palabra clave De ahí se puede ir a los sinónimos Claro El corazón se enamoró de ti No mi corazón Ve aquí Mi aquí Mi aquí La cacofonía Ya Entonces Ahora mi corazón sangra Perfecto Lo dejamos ahí Por la herida que lleva tu nombre Él se enamoró de ti Ajá Directamente Y le borra mi corazón otra vez Ya Sin consultar si lo podías amar Perfecto Y si no te amaba Otra vez mismo Cacazo de aquí El corazón dice que no te amaba Y mentira El corazón sí le amaba Ya Sí, tiene razón Ahí Está en la falla bárbara Ya Entonces Y si Y si no te amaba Dice ahí Ajá ¿Cómo? El corazón sí te amaba Y si no le amabas Ahí sí Y si no le amabas Lo dice a ella Ya Como me dice a mí Y si no le amabas Entonces ¿Por qué? Otra vez me Por ahí hay otros me ¿Por qué es tan amarga tu ausencia? ¿Por qué me? No tiene razón No tiene razón ¿Por qué es tan amarga tu ausencia? Pero ahí sí tiene que ponerle signos de interrogación ¿Por qué? Una pregunta Es tan amarga tu ausencia Ajá Ya Ahora Y si en la lejanía Por ahí también hay otro Enía 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 Ya Y si Puede ser Y si en el lejano olvido Te llega a alcanzar No se entiende aquí Y si en el lejano olvido Y si en el olvido lejano Cualquiera de esta bien Pero no dice aquí bien Y si en la lejanía al olvido Te llegas Te llegas a alcanzar Bueno, esta S está de más Mal escrito Es redacción Y si en la lejanía Al olvido te llega a alcanzar Muy difícil la frase Simplemente Y si en el lejano olvido Te llega a alcanzar ¿Quién? El corazón Ya Y si en el lejano olvido Te llega a alcanzar Te volverá a conquistar Te volveré a conquistar Usted no está hablando Está hablando de su corazón Está preguntando Todos le dicen que su corazón hará Ya Ahí sí No Te volveré a conquistar No Es el corazón Porque todito le está hablando El corazón Te volverá a conquistar Le pregunta a él Sin oye ¿Qué triste es la existencia De mi amor? Perfecto Vean Le quedo ahí Pero abajo va el otro verso Sin tu consuelo Me crece doliente Hay porque le he puesto Que crece Sin tu consuelo Sin tu consuelo Qué triste es la existencia De mi amor Directamente tiene que decirle a él Sin tu consuelo Él crece doliente Como quiera Pero directamente Aquí Le puse yo para que esté más bonita Amor 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 Es perder la razón Qué bonito que decir Más bonito que decir Amor es perder la razón Claro Amor Amor Es perder la razón Qué bonito Y sin vacilar Entregar el corazón Está mal construida la frase Otra vez El verso Ya Y sin vacilar Entregarse a otra Este corazón Que no te olvide Ahí sí ya tiene sentido Termina Usted tiene que darle un terminado Al ver Como decir Acá esto Vean mis correcciones Ya después De hecho Hay que leer Al ver Ahora Lo que quiero Que se divide Contigo Contigo el tiempo No tiene cumpleaños Y le pongo Contigo nadie Tiene cumpleaños Como ese pastel De chocolate Como ese pastel De chocolate Sin este dulce De tomar Sin las guindas De tomar Sin el merengue De sus labios Sin el número De al Obliterando El desengaño Me revistes De un doloroso Calvary Entonces Como antiguo No vale ese verso Con tus demonios Fornicando Al revés De un ángel Que confeso Te busca En todos Tus pecados Está bien O sea Tiene una esencia Así pero No sé por qué No gana un concurso No sé por qué Él no gana un concurso Tiene que publicar Uno de estos Tiene que publicar Yo le veo Un aporte cultural Así a la literatura Pero exquisita Exquisita Pero vea este Verá este Este verso No sé Escribe maravillas De mí Es Carlos Carrión Uno de los más altos Escritores de nosotros Sí lo Sí, sí Lo estaba siguiendo Ya Óigame bien Quiero que Oiga mi verso Con voz secreta Como si sus muertes Hubiesen ido por alas Le bajaron los ataúdes Sin fecha ni calendario Uno a uno sus orgasmos Ninguno derramado Iluminados por el cansancio del otro Su aura negada Los silencios como las frígidas palom De traerlos Abundar Bueno Hay bastante Que se diga Bueno Y sin embargo Todavía se sigue corrigiendo Ya Pero esta es la última Corrigión que hay Ya ahí ya se queda Ya ahí se queda Digamos Tiene que haber En este caso Un terminado A ver Aquí por ejemplo En este caso Para matar almas De un solo tajo Porque esa gratitud Mordida Estaba coronada Por alas de alegría Hay que ver Dale el término La terminación Aquí Al servicio de unas copas Las piz se apartó del corazón Un término Bien Hay que hacer Construir todo esto Porque está roto el verso Yo no he hecho nada Me aplaudirá esta noche Queda inconcluso Me aplaudirá esta noche Como ninguna También puede ir Pero Complétenme el sentido Claro Está Sin olvido Como ninguna Como quiera Ya Bien Mire solamente aquí Y esa era la parte Donde yo estaba fallando Estaban inconclusas Y ese verso Es el que va a ir acá Me volvería Entonces Quita esto Volveré a posar Las alas Porque es verso Es bonito decir las alas Aquí toca comentar En la esquina más aguda De la luna Hasta aquí sería otro verso Donde el frío Es más intenso Es otro verso Está debajo Y la soledad Este otro verso Esta palabra está mal acá Porque es Y la soledad Puede ser también así Y la soledad A debajo Como ninguna Me aplaudirá Y la No, no da Y la soledad Como ninguna Me aplaudirá esta noche Sin olvido Este me aplaudirá esta noche Está cortado Ya Ah Los títulos Siempre Solo en la antipoesía Puede darse este caso Ya Pero la antipoesía Es jodidísimo Porque ya se habla De otra cosa Antipoesía Es esto Por ejemplo Apagará temprano El dorado cardenal Apagará temprano La efímera gloria Detrás de tu esqueleto Detrás de tu esqueleto El clavicordio Se rompe Un rombo En el cóncapo Superlativo Del simulato Ahí sí rompe con todo Pero en cambio Su poesía Es descriptiva Es clara Lo dice alguien No es abstracta Verá esto Que no parece Tiene que usted Dar tres vueltas Para poder entender Sí porque la primera No la capté Claro En la telaraña virtual Del internet Ya Duermen los antiguos Rascacielos Ya Hilo tras hilo Miden las estrellas Corrugados Tejen una ventana Sin par Por alas Compran el vuelo Pagan el precio De iniquos Talibanes Está mal Hay que ver Talibanes Es con B Todavía hay conexiones Y con el suicidio Se escapan Porque los talibanes Siempre se suiciden Se escapan Involuciona El dulce sueño Mas hay un cielo De levante Que en algo Se opone Carnicero Limpiano Hablo de la muerte Como suicidio Repta por un nido De víboras Y carroña De enzimas Digestivas Que la muerte Segrega En los saldos De carne Que siempre Los hay Alimenta La garra Reluce En el follaje La inhumana Luz Del alma Entonces Esto no puede Darse acá Acá hay verso Libro Pero es descriptivo Entonces tiene que ser La oración lógica Bien hecha Era aquello Lo más lindo Lo más hermoso Hasta ahí el verso Describir eternamente El silencio ¿Qué? Rompe el verso Sentía Queda solito En ese caso Describir eternamente El silencio ¿Qué sentía? Hagámosle otro verso Entonces yo le pongo Describir El eterno silencio Ahí si se entiende Entonces va a ir El otro Que yo sentía Por él Por Dios Este es el problema Al ver lo imposible De ella ¿Para qué ella? Si estoy hablando Al ver lo imposible Suspendo de ella Me vertía su encanto Un intenso dolor En el alma Porque dice Intensamente doloroso Está como muy abstracto No, no Y más que nada Cortado el pensamiento Ya Un intenso dolor Intensamente doloroso ¿Pero qué? Me vertía su encanto El encanto De ella Pero para usted Intensamente doloroso Está claro Pero en cambio Para escribir Para que los demás Entiendan Ese problema Que usted escribe Para usted Claro Pero cuando Cuando esto trata De decir a los demás Tiene que utilizar Otro lenguaje Por eso yo le decía ayer Una vez que usted Empezó a escribir Usted lo escribió Como usted se entiende Quiere dedicarlo Para que los otros Lo entiendan Tiene que transformar Ese pensamiento Exteriorizarlo Exteriorizarlo Entonces Me vertía su encanto Ella le vertía Encanto Bondad Belleza Sutileza Lo que sea No Me vertía su encanto Es decir Que estaba muy alegre A usted Un intenso dolor Este encanto Es intensamente doloroso Para usted Pero usted Le está contando A alguien Entonces Es un intenso dolor Ahora yo le puse En el alma Si quiere le dejo Si no simplemente Me vertía su encanto Un intenso dolor Ahí sí Pero no intensamente doloroso Porque ahí está Estoy creyendo Que es el encanto Sí Definitivamente Claro Estamos mostrando Otra cosa Y eso no es la idea No sé Eso ya depende De usted Sí No pero eso de aquí Me gusta Eso de aquí Me gusta Y puede quedar Tal como usted vea Intensamente doloroso Eso ya lo sé Que usted Ese encanto Le era a usted Intensamente doloroso Pero tiene que Sírmelo a mí Entonces Me vertía su encanto Un intenso dolor El encanto Es de ella Y el dolor Es suyo Se reparte cada uno Ya No Me gusta esto Ya Es más entendible Aquí falta Se corta Deja un espacio No sabe qué decir Y sigue Ya Entonces hay que llenar Con otro verso En mis noches solitarias Ella era la más linda La más hermosa estrella Le puse yo ¿Para qué? Porque otra vez La más hermosa La más hermosa mujer La más hermosa La doncella La más hermosa Espina La más hermosa herida Todo puede ser ella Pero en cambio No ¿Cómo? La tercera Pase ¿Cómo era esa palabrita? La más hermosa Yo le puse estrella Por eso Se puede poner Lo que le dé La puta gana La más hermosa Espina Por ejemplo Yo le pondría aquí Antes que eso Una estrella ¿Qué estrella? Claro O sea Esto me da a entender Que tengo que poner algo ahí Está cortado Ya Y usted le ha dejado cortado ¿Ves? Ajá Ya Era su amante Pero aquí tiene Para decir Que era su amante Que usted era su amante De ella Tiene que ponerle Estos signos Ya Signos de admiración A ver Aquí me pone Me olvido decir Adoración Inalcanzable La adoración Inalcanzable Aquí Aquí está La adoración Inalcanzable Entonces habría que dejar La adoración Si da Si da Para quedarse ahí Eternamente Lejana Su idolatría Aquí 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 no lo entiendo Lo han escrito mal Ya Porque dice Su idolatrío Por ser intangible Y ahí tiene que decir La idolatrava Es Por ser intangible Y de la traba Ya La fragancia La fragante ansiedad De su poder De su poder Reboza Yo creo que Usted quiso decir esto Ansiaba De su poder Rebozar Pero ahí está Muy mal Está súper cortado Su imposible Fragancia Pero igual quedaría Cortado Por ser intangible Su imposible fragancia Entonces quedaría esto Su imposible fragancia Ansiaba De su A ver Quedaría esto Con esto No es cierto Ya Su imposible fragancia Ansiaba Poder Rebozar Así quedaría Así quedaría Yo he cortado Todo Así debería Así debe quedar Ya Otro Aquí vean Ando imitando Muchos gerundios Ya Hay que romper Eso Seis letras Se engendran En su lecho Una muralla Perfecto Forjan Su nombre En mi alma Estalla Pero Si le quiere Dejar acá Rompe acá Ya Cualquiera De los dos Tiene que romper Forjando Su nombre En mi alma Estalla Que queda Más bonito Creo que acá Ajá El rojo Esplendor Que mancha Mis mejillas Ya O el rojo Esplendor Que mancha Sus mejillas Así Ahí ya no Entiendo Y Estaba Su debe ser Porque Ella Mientras Hablaba Ya Ahí sí Entonces Aquí Aquí está bien Que mancha Sus mejillas Ahí está bien Cuando Sonríe Imitando Palabras Sencillas Imitar No es Cuando Sonríe Al Desuir De sus Labios Palabras Sencillas Al decir Ahí podría Yo poner Cuando Sonríe Al decir Palabras Sencillas Ya Porque ella No imita Nada Dice Nada Bueno El problema No es Conmigo No era esto No era Sino romper Estas dos cosas Ya Forjando Imitando Mucho gerundio Ya Seis mil Seis mil Veces Deseada Fruta Prohibida Me entretiene Su presencia Cuando cae La aurora No La aurora No se cae Al caer De la aurora Si verdad Bueno Con esta lección Usted se va Y plantea Todo Sin haber Cambiado Nada Ya vamos A hablar Del contenido Total Del libro Cuando A ver Al caer De la aurora Candente Vibración Candente Vibra Candente Y vibración Son Este creo Es este Este es este Sustantivo Y vibración Es sustantivo Mmm Estos dos sustantivos No puede No pueden estar ahí Ya Pero si un sustantivo Y un verbo Ya entonces Candente vibra Ajá Que a mis ojos Implora Cuando a mis ojos Implora Es Ese Cuando En vez De que Ahí tiene Mayor sentido Ya Sel Ah ya Y sabe Por qué Yo le he puesto Porque este Le he borrado Este cuanto De aquí Porque este Cuando Mejor Queda acá Ya Eso ha sido Y yo No me di cuenta De lo que se está Acabando De darse cuenta Ajá Yo lo que hice Es trasladar Este cuanto Acá Para que acá Quiere mejor Ya Celosamente En silencio Su libertad Extinguida Mejor Queda Celosa En silencio Su libertad Extinguida Si Sonaba bonito Ese era El que más me gustaba De todas las Crits que tenía Sonaba bonito Pero suena mejor Seis mil veces Deseada Ahí no sé Para no repetir esto Su fruta Prohibida No sé Si su quede bien Yo ya no No le avancé El contexto Yo le hice Nomás No le entendí Claramente Si queda bien Su o no Me agita El alma Los sentidos Me trastoca Vea Este Me Y me Ya Los sentidos Trastocan Nomás serían Cierto Yo puse Agita mi alma Los sentidos Me trastocan De G1 Ya Ya Y o sea Me agita el alma Los sentidos Trastocan No ahí está mal Los sentidos De quien Bueno si se entiende De ella Ya Pero mejor Quedaría Me trastocan Ya Entonces el me de acá Queda mejor Y hay que eliminarle allá Se levanta En un diáfono Muro de roca Mi voz Un grafito Que intenta Plasmarse En su vida Que lindo verso Aunque esté Aunque esté largo Pero está completa La expresión Mi voz Puede ir solita Mi voz Un grafito A debajo Que intenta Plasmarse En su vida Pero esto Que ya está De cuatro 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 Y cuatro Y cuatro Pero aquí Creo que es Cuatro 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 Y tres Es soneto Bueno Si le dejamos Como soneto En cambio Tiene que Se perdería La El final Claro Pero aquí Tiene que Este Suspender Un verso De aquí Así Claro Porque son Cuatro 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 Y tres Eso Para que sea Un soneto Pero Su cariño Infinito Me reviste De alegría Alienta Mi vida Otra vez Llegada Verá Estoy seguro Hada Deben haber Ah Estos Queme 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 Mire usted Uno Dos Tres Cuatro Queme Entonces Que hice yo Para darle Su cariño Infinito Me reviste De alegría Alienta Mi vida Su llegada Aquel día Su llegar Su llegar De aquel día Estaba Cierto Unos labios Que callan Le he dejado Que y le he suspendido Que Unos ojos Que ciegan Entonces 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 ahí Para poner Unos Quitemos Sus labios Me llaman Sus ojos Me guían Aquí es sus ¿No es cierto? Un ratito Que aquí no le veo Bonito esto Sus No Simplemente Yo lo que he hecho Es de quitarle El me Me Que está mucho Por acá Y por acá Entonces puse Unos En vez sus Unos Sus A ver Entonces ¿Cómo quedaría aquí? Unos labios Que callan Unos ojos Que ciegan Sus labios Me llaman Sus ojos Me guían Ya ¿Para qué? Esté alternado El que y el me Y noten que me Definitivamente Ya Estamos con sintaxis Aquí Sí Es la ordenación De las palabras Este té Este bendito té Es de Utilice siempre Comience a utilizar En su lexicología Es de En vez de té Es bonito Ya Hasta siempre Te recordaré Hasta siempre He de recordar He de recordarte Ya Siento deseo De volver Verá Aquí hay una Pésima construcción De la oración O del O del O del O del ¿Cómo se llama? Esta es una estrofa ¿Cómo se llama esto? Cada uno de estos Versos Del verso En tus brazos El fuego Renacer En tus Siento deseo De volver Verá Ya En tus brazos El fuego Renacer No tiene sentido Siento deseo De volver En tus brazos El fuego A renacer Ahí Dice Las marcas en mi cuerpo Otra vez lo anterior De tu inmenso pudor Quiere decir que le dio mordiscones a usted En hacer el amor En hacer el amor Entonces las marcas en mi cuerpo De tu inmenso pudor Veis Entonces por eso Las marcas en mi cuerpo Las marcas en mi cuerpo Tu inmenso pudor De tu inmenso pudor Ya Ojo Me rebosa Un beso Un beso No En mis labios Me palpitan Me palpitan Sus besos Sabor a miel Le agregué yo O en los labios Me palpitan Sus besos Su sabor Que queda bien también Y el problema Hasta siempre Te recordaré Hasta siempre De recordarte Amar amante Por ejemplo Si usted quiere Por ejemplo Terminar así Ya Aquí otra vez una Estos unos Que los utiliza tanto Vea Un aquí Un aquí Ya La estructura De mi corazón Una felicidad En el día Y porque no le pone Simplemente Feliz en el día Un delirio En la noche Directamente Directamente Habitar en ella Yo quería Perfecto Pero así Con estos Habitar en ella Yo quería La admiración Cual rubor En la sonrisa De sus labios Habitar en ella Yo quería Cual Carmin Le pondría yo En ese caso El rubor Porque el rubor Es de la mejilla Carmin es aquí Carmin sería Carmin es el lápiz de labios Cual carmin En la sonrisa De sus labios Usted ha puesto Vea Cual carmin En su sonrisa Y en sus labios Carmin En la sonrisa Vea Este problema Yo tengo aquí Otra vez En Cual carmin En la sonrisa Y en sus labios Entonces había Que de sus labios Directamente De sus labios Solo el amor Una ilusión Una ilusión No sé pues Aquí falta Ya Una ilusión Eso bueno Si a quien escribió Esta O usted escribió Si ha pasado una Le faltó una A Una A Solo el amor Pero solo verá Solo De solamente Con acento De solamente Si Ya Y solamente el amor Una ilusión Y solo de estar Solo Sin acento Allá O sea Hice diferencia No me la sabía Ya Hasta siempre Besos de mi boca Ya Yo le había puesto Vea Rubor Entonces hay que poner aquí Cual carmin Ya En la sonrisa De sus labios O cual carmin En la rosa De sus labios Aquí Aquí No hay metáfora Acá Hay metáfora Sí Con la metáfora Mejor me voy a quedar Ya Aquí hay un problema Gravísimo Es gravísimo Es gravísimo Espera Serás Serás como el día Cuando me miran tus ojos Serás No va con miran Va con miren Porque miran es presente Y miren es futuro Ya Cuando te miren Mañana Claro Cuando te mira Mira Hoy Hoy sí Ya Entonces verá Si serás Aquí deben Serás como el día Cuando me miren Cuando me miren Tus ojos Pero Ahí está Diciéndole Todo a ella Y me gustaría Que diga usted Seré como el día Cuando me miren Tus ojos Que yo seré Como el día Muy alegre Cuando Seré feliz Eso Eso era Eso era mismo Lo que quería dar A entender Ya Seré como el día Solo por la palabra Mira Está mal dicho Cuando me miren Tus ojos Ya Pero también Seré dulce Como la noche Yo le pondría Simplemente Pero también Pero también Serás dulce Como la noche Ah ya Porque Así Le está reprochando Usted Pero también Serás dulce Como la Pero también Serás dulce noche Cuando mi mirada Se extinga En tu ausencia O cuando Mi mirada Se extinga En ausencia O con tu ausencia Con tu ausencia Está mejor Cualquiera Porque Cuando Serás Ella será La dulce noche Cuando Mi mirada Se extinga En tu ausencia O con tu ausencia Ya Serás Como un recuerdo Ya Hechice un gemido Que hechiza un gemido Ya Lo mismo Que está pasando Aquí Miran Y miren Ya Está pasando Acá Si me miras Esta vez No Si me miras Hoy Quítale esta vez Póngale Póngale un presente Me quedaré Pegado En tu mirada O más bien Hay una abundancia De palabras O bien Tu mirada Se quedará Pegada En mí O bien Tu mirada Se quedará Pegado Le he puesto No pegada Porque la mirada En mí Aquí no acabo De entender Que dice esto Si me sonríes Esta vez Esto está ya de más Porque por ahí Vi muchas esta vez Le quedaría Una Lanza A lanza Dice Una lanza Atravesada Entonces yo le puse Si me sonríes Serás una lanza Atravesada Ya Y ahí En el onda Punzada Está mal En tan onda Punzada Vivirás Adorado Ajá Está súper bien La corrección Ya Aquí hay algo Que está bien mal Esto es Para decirle A ella O contarle A alguien De ella Usted tiene que Definirse Las dos cosas Soliloquio Es una conversación Conmigo mismo Con que estuviera Pensando Entonces Para contarle A alguien Que haríamos En esta parte Ajá Esto es para Decirle a ella No es para Contarle a alguien Pero Sí Pero Hay partes Donde yo Le cuento a alguien Y hay partes Donde Como que estuviera Hablando con ella Pero es que Eso tiene que Definirse Porque por eso No lo entiendo Ya Entonces Debo Definir Cómo es De las dos No puede ser Las dos partes Una parte Que habla con los demás Y otra parte Que habla con ella Pero no mezcla Porque ya Le pone a dudar No ve que Un lector va Directamente Que es lo que lee Mi amor Adolescente Adolescente amor Lo que dije Imperativo Adolescente amor Ya Aunque tus sentidos Te hagan dudar Aunque los sentidos Porque verás Aunque tus Y te Es lo mismo Ya Porque es tú para ella Y te para ella Cacofonía Ya Aunque tus sentidos Te hagan dudar Entonces Ahí Aunque tus sentidos Le hagan dudar No queda bien Pero Entonces Aunque los sentidos Te hagan dudar Lo increíble Que es adorar Esperado Locamente Volverte a mirar Yo podría Espero locamente Volverte a mirar Y dejamos el imperativo A un ladito Que linda Que hermosa Flor rosada Que linda Que hermosa Eres Rosa Flor ¿Sí? Uh-huh ¿Ya? Inconsciente Me opuscas La alborada O la ilusión Que inconsciente Pues ahí sería La ilusión Que inconsciente Me opusca La alborada Cualquiera De las dos No Le quita ilusión O la ilusión Que inconsciente Me opusca La alborada Y aún Y aún Mis ojos No alcanzan Tu mirada Aquí también Hay mal 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 Este Vea Se oculta En al Ausencia En la ausencia Entonces Te ocultas En la ausencia Directamente Ajá Y esta lejanía Ahí si vea Porque como está Te acá Puedo utilizar En el otro V Si ya puede Tu lejanía Me niega La existencia Más directo Y esta lejanía Me niega Cada día Extraño Más Tu presencia Ah Pero aquí Hay un problema Usted está Rimando acá Ay si Ya esto no vale Que linda Que hermosa La flor En tu posada Por ahí Por ahí quedaría Si había la parte Ahí de rima Que Incluso este Yo lo grabé En audio Había la parte De rima En la parte Final Que linda Que hermosa Flor rosada Está No hay ritmo Que linda Que hermosa La flor En tu posada Que linda Que hermosa La flor A flor De mi pisada De tu pisada Puede ser Alguna de esas Puede ser Ajá Para que termine Ya Desde mi soledad Un solitario No hay No está Incompleto Otra vez No está Incompleto El pensamiento El verso No forma oración Ajá Desde mi soledad Un solitario Desde mi soledad Verá Porque acá dice De nave Algo con esto De nave Solitaria Ajá Te describo Desde un estuario Porque ya está Un aquí Desde el estuario Ahí Donde Mi corazón Te aborda Estuario Solitaria Tiene una Ya Ahí sí está Dios Estoy perdido La vida es Perdido estoy Entre la gente Ajá Echice un gemido Que hechiza un gemido Ya Lo mismo que está pasando aquí Miran y miren Ya Está pasando acá Si me miras Esta vez No Si me miras hoy Quítela esta vez Póngale Póngale un presente Me quedaré pegado En tu mirada O más bien Hay una abundancia De palabras O bien tu mirada Se quedará pegada En mí O bien tu mirada Se quedará pegado Le he puesto No pegada Porque la mirada En mí Aquí no acabo de entender Que dice esto Si me sonríes Esta vez Esto está ya de más Porque por ahí vi muchas Esta vez Le quedaría Una Lanza A lanza dice Una lanza atravesada Entonces yo le puse Si me sonríes Serás una lanza atravesada Ya Y ahí en el onda punzada Está mal En tan onda punzada Vivirás adorado Ajá Está súper bien la corrección Aquí hay algo Que está bien mal Esto es Para decirle a ella O contarle a alguien De ella Soliloquio Es una conversación Conmigo mismo Con quien estuviera pensando Entonces Para contarle a alguien Que haríamos en esta parte Ajá Esto es para decirle a ella No es para contarle a alguien Yo termino Sí Pero hay Hay partes Donde yo Le cuento a alguien Y hay partes donde Como que estuviera hablando con él Pero es que eso tiene que definirse Porque por eso no lo entiendo Ya Entonces Debo definir Cómo es de las dos No puede ser las dos partes Una parte que habla con los demás Y otra parte que habla con ellos Pero no mezclar Porque ya Le pone a dudar No ve que un lector va directamente Qué es lo que lee Chao Mi amor adolescente Adolescente amor Lo que dije Imperativo Adolescente amor Ya Aunque tus sentidos Te hagan dudar Aunque los sentidos Lo que verán Aunque tus Y te Es lo mismo Ya Porque es tú para ella Y te para ella Cacofonía Ya Aunque tus sentidos Te hagan dudar Entonces Ahí Aunque tus sentidos Le hagan dudar No queda bien No Entonces Aunque los sentidos Te hagan dudar Lo increíble Que es adorar Esperado Locamente Volverte Volverte a mirar Yo podría Espero Locamente Volverte a mirar Ajá Y dejamos el imperativo A un ladito Sí Qué linda Qué hermosa Flor rosada Qué linda Qué hermosa Eres Rosa flor ¿Sí? Ajá Bien Inconsciente Me ofuscas La alborada O la ilusión Que inconsciente Pues ahí sería La ilusión Que inconsciente Me ofusca La alborada Cualquiera de los dos No Le quita ilusión O la ilusión Que inconsciente Me ofusca La alborada Y aún Y aún Mis ojos No alcanzan Tu mirada Aquí también Hay mal 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 Este Se oculta En al Ausencia En la ausencia Entonces Te ocultas En la ausencia Directamente Ajá Y esta lejanía Ahí sí vea Porque como está T acá Puedo utilizar En el otro Verso ya puede Tu lejanía Me niega La existencia Ok Más directo Y esta lejanía Me niega Cada día Extraño Más Tu presencia Pero aquí Hay un problema Usted está Rimando acá Así es Y a esto No va Qué linda Qué hermosa La flor En tu posada Por ahí Que lo Sí Había la parte Ahí de rima Que Incluso este Yo lo grabé En audio Había la parte De rima En la parte Final Qué linda Qué hermosa Flor rosada Está No No hay ritmo Qué linda Qué hermosa La flor En tu posada Qué linda Qué hermosa La flor De mi pisada De tu pisada Puede ser Alguna de esas Puede ser Para que Termine Bien Bien Bien